Los valores de la solidaridad, generosidad y amor se hicieron presentes durante la mañana de Navidad con la participación de integrantes de la comunidad, quienes en gestos por separado llevaron tamales, atole y pozole a las personas que duermen afuera del Hospital General de Ciudad Obregón a la espera de noticias de sus familiares que permanecen internados. Pues por las necesidades que hay aquí, mucha gente que no tiene que comer, que duerme aquí afuera esperando resultados de los enfermos ahí. ¿Y eso lo hacen con su dinero? No, con dinero a nosotros. Bueno, una ayuda buena, calientita. ¿Cómo le cae? Bien. ¿Había desayunado? Ahorita no. Es muy triste estar con un enfermo de alto riesgo y vivir aquí, pero gracias a estas personas que son tan voluntarias, vienen y nos brindan un apoyo de comida. Sin importar el frío, el desvelo o el cansancio que implica el trajinar de un 24 de diciembre, las personas se colocaron y repartieron al por mayor el alimento humeante que provocaba que hasta los que se encontraban más lejos acudieran en busca de un plato de comida, actividad que empezó con antelación. Coméntenos, ¿a usted qué le tocó hacer? Los tamales. ¿Cuánto hizo? Ocho kilos de masa. ¿Usted solita? Yo solita. ¿Cuándo? Antier. Antier los hice. Yo me acosté a las dos de la mañana y me levanté antes de las seis. Un ratito dormí nomás. Esa tola de pinoles. ¿A quién lo hizo? Lo hice a las dos de la mañana. ¿Todavía en plena fiesta de Navidad? Sí, llegué de visitar a mi mamá, llegué y me puse a hacerlo. ¿No le dio cojera? No, claro que no. No, lo hice con gusto. Movidos por la fe y el agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas, fueron entregados los alimentos, no sin antes hacer una oración y encomendar en cada entrega a las personas que las recibían. Oiga, ¿de las impresiones que le deja esta mañana? Pues traer más para el otro año o cuando volvamos. ¿Ya se acabaron? Sí, ya se acabaron. Claro que sí, sí, hay mucha gente que necesita. Con imágenes y edición de Iván Lara, informó María Celeste Rivera, Las Noticias.